Este oficio, compatriotas, contiene información referida a diferentes servicios, contratos, que ha prestado la empresa First Capital y la empresa Westfield Capital, haciendo una suma en diferentes instrumentos de pago del año 2004 hasta el año 2012 por casi 5 millones de dólares. La Comisión Lavallato presentó documentos remitidos por el representante de la firma brasileña Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, en donde se detalla que la constructora realizó 7 pagos por un total de 782 mil dólares a la empresa Westfield Capital, propiedad del presidente de la República. Consideramos que esta información, y eso se ha discutido en sesión reservada, debe ser puesta en conocimiento de todo el Perú. Porque se trata de información que debe ser aclarada, porque se trata de buscar la verdad, porque se trata de encontrarla, porque se trata también de hacer un trabajo serio a la altura de lo que nuestro país necesita. Hoy creo entender por qué se trata de deslegitimar el trabajo de esta comisión. ¿Por qué el ataque de los últimos días? ¿Por qué el hacer creer que nosotros no hacemos el trabajo que el Perú nos ha encargado a través del Congreso de la República? Entendemos también por qué el señor Marcelo Odebrecht habría dicho en Curitiba que ellos trataron de curar heridas a través de contratos con el señor Petro Pablo Cuchines. La parlamentaria además dio a conocer los nombres de las empresas concesionarias implicadas en el caso. Quiero señalar además que estos servicios se habrían prestado para las empresas concesionarias Trasbase Olmos, para la concesionaria H2 Olmos, para concesionarias Rutas de Lima, para la concesionaria Irsa Sur Tramo 2, para Trasbase Olmos nuevamente y para Irsa Norte Tramo 2, entre otras empresas. Menciono las que están en este momento directamente en proceso de investigación por parte de esta comisión. Asimismo, la presidenta de esta comisión precisó que tras revelarse esta información, es necesario que el mandatario rinda explicaciones. El señor Pedro Pablo Cuchinsky se ha negado a recibir a esta comisión y las respuestas que él ha dado, más bien las ha dado a través de medios de comunicación, las explicaciones las ha dado a través de redes sociales o medios de comunicación o comunicados públicos. Esperamos que él brinde las explicaciones que no esta comisión ya, sino todo el Perú espera. Cabe destacar que de las siete operaciones, una está relacionada con la concesionaria Irsa Norte Tramo 2 y otra con la concesionaria Irsa Norte Tramo 3, ambas a inicios de diciembre del 2007 y por las cuales se pagó 717 mil dólares bajo el concepto de asesorías financieras. Karen Santillán, Noticias en Digital.